El Museo Sefardí de Toledo comienza con su programación veraniega, actividades en los meses de calor más relajadas y lúdicas. El museo hace un programa de verano especial que se expone aquí en la entrada para un programa más relajado, para luego retomar otra vez la agenda de otoño en la que tenemos los programas más establecidos. Son programas más relajantes y algunos muy divertidos, como por ejemplo a ritmo de bolillo, que es aprender a hacer bolillos de una manera con una profesional buena y aprender a hacer bolillos no a la antigua sino para uso contemporáneo y con criterios de arte contemporáneo y es una cosa que realmente aconsejamos a la gente que se apunte porque es una aventura muy divertida. El museo que acaba de concluir la XXIII edición de los cursos de verano a los que han acudido 70 alumnos que han estado tres días disertando acerca del papel que tuvieron los judíos en la crisis del siglo XIV en España y estableciendo paralelismos con la crisis actual. Lo que queríamos era no solo debatir sobre la historia que también sino paralelizar un poco la crisis del siglo XIV con la crisis actual que tiene muchas cosas parecidas y en ese sentido el curso estaba desarrollado en esa materia. Y la verdad que hemos tenido 70 alumnos que para un curso de verano es una cantidad muy elevada y estamos satisfechos de este curso y de los 23. Entonces, bueno, pues esperamos llegar a los 25 a pesar de las dificultades que hay ahora para llegar a los 25, pero como nos quedan tan poquitos yo estoy seguro de que llegaremos. Cursos ya consolidados que profundizan y avanzan año tras año en el conocimiento de la cultura sefardí, determinante para entender la historia de España.